Vamos a hacer este delicioso postre de maracuyá y te va a encantar Así que vamos a iniciar Hola que tal bienvenidos a nuestro canal Gabriel y nosotros señores Y esta vez vamos a iniciar este delicioso postre de maracuyá con los ingredientes Obviamente no faltaba más que tener maracuyá Yo no sé cómo le dicen a tu país así que tú nos vas a informar cómo le dicen en tu país a la maracuyá Así que para esto vamos a necesitar aproximadamente Lo voy a llevar por medidas 500 ml más o menos o medio litro de maracuyá o concentrado de maracuyá Y aquí está lo que es la harina de arroz Yo lo utilizo porque no tiene gluten y todo lo demás Así que vamos a iniciar con la preparación Muy importante recuerda suscribirte a nuestro canal así es y activar la campanita Y bueno aquí estamos en la tarea más o menos creo que utilicé unos 8 a 6 maracuyá Así que obviamente según la proporción que tengas así mismo obviamente vas a utilizarlo Bueno en este caso si estaban bastante jugosas Tenían bastante pulpa por decirlo así Así que vamos a continuar en la preparación obviamente tener mucho cuidado Porque obviamente la parte donde está cubierta la fruta y aquí está el resultado señores Vamos a proceder a licuarlo Otras personas los estrujen con las manos y todo lo demás Pero yo lo voy a utilizar con la licuadora porque no tengo suficiente tiempo Así que vamos a ese procedimiento Bueno aquí estamos en la licuadora Yo creo que este es el procedimiento mucho más fácil de esta preparación Que es solamente licuarlo aproximadamente 500 ml Así que vamos a licuar que tanta cantidad de agua o harina o maicena como guste También puede ser harina de trigo pero a mi me encanta hacerla con harina de arroz Así que vamos adelante a decirle que tanta cantidad tienes que utilizar Bueno y ahora vamos a utilizar un colador así es Y vamos a separar lo que es la parte sólida de la líquida Obviamente aquí no vamos a estrujar la cuchara mucho ni a presionar mucho Porque no queremos que pase mucha más cantidad Si quieres utilizar un pedazo de tela o algo así perfecto Pero en este caso es lo que tengo más próximo Y así no lo estrujes tanto, no lo presiones tanto Lo más que puedas sacar Obviamente aquí solamente separar lo sólido de lo líquido Bueno así quedó Ya aquí quedó lo del colador así se ve señores La semilla bastante triturada y un poquito de pulpa Así que vamos a continuar lo que es la preparación Ahora sí vamos a ir a la estufa Vamos a ver qué tipo, qué tanta cantidad de agua Y qué tanta cantidad de harina vamos a utilizar Bueno qué cantidad vamos a utilizar de harina Como son 500 ml o mililitros o medio litro Voy a utilizar aproximadamente de 100 a 150 gramos de harina Y esto lo voy a disolver Todavía no he encendido la estufa Esto lo voy a hacer así ya Este sin encenderla tipo temperatura ambiente Ahora sí ya diluida o digamos bastante Ya que están bien disuelta la harina Obviamente no hay ningún problema Así que vamos a continuar Aquí vamos a utilizar algo de azúcar Si quieres echar agua o más agua Dependiendo de la acidez o dulzura que quieres Obviamente del postre Así mismo puedes utilizar agua Yo en este caso no Porque quiero que se sienta mucho mucho Lo que es la acidez de la maracuyá Así que yo voy a utilizar De 5 a 8 cucharas de azúcar solamente Porque quiero que quede ácido Un poquito, un poco Un toque de dulce solamente Un poquito, un poquito Solo hay que tener mucha paciencia Porque hay que revolver y estar pendiente Porque se puede secar y se puede quemar Así es Así que aquí ya está la parte final Ahora es momento de esperar que se refresque Y disfrutar Así que vamos a preparar Un plato de este delicioso postre de maracuyá Y vamos a continuar Bueno, ahora sí Vamos a preparar el primer plato Y vamos a utilizar leche evaporada Y queso prensado Que no es muy salado Así que estos ingredientes Si son al gusto señores Obviamente esto sabe delicioso Y así lo preparamos en nuestro país Así que yo espero que les haya encantado Que les haya gustado la receta Así que esperamos en sus comentarios Como le dicen a la maracuyá En su país Y bueno Esto ha sido todo por el video de esta semana Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos hasta el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.